...la Fiscalía Europea, porque el juez peinado se resiste a la trampa de Sánchez y seguirá investigando a Begoña Gómez por los delitos no asumidos por la Fiscalía Europea. Y es que la trampa, señor Vera, era increíble. Primero, la Fiscalía normal española no ve delito, la Fiscalía Europea ve delito, el Partido Popular y todo el mundo aplaudiendo porque ve tres delitos, veía indicios de tres delitos, no de dos. Pero claro, lo que nadie sabía es que el fiscal de la Fiscalía Europea era un señor puesto a dedo por el señor Sánchez, hermano de un senador, apadrinado por Lola Delgado y que tiene un pasado bastante oscuro como fiscal. Sí, es que son estas cosas que se hacen y que por lo general, cuando ese tema lo comentamos la semana pasada, yo se lo dije porque yo no conocía en profundidad el asunto, lo mismo que entiendo que tampoco lo conocía usted demasiado, ni la mayor parte de los ciudadanos, ni siquiera los especialistas, hasta que un poco oradas y te das cuenta de que, claro, la Fiscalía Europea resulta que la nombra el gobierno. Si la nombra el gobierno por la vía que sea, que a veces son vías procelosas, pero la dirección es unívoca y siempre es el mismo. El Fiscal General del Estado le proporciona tres tiempos de gobierno y el gobierno de uno de esos tres. Eso es. Por lo tanto, es una persona que a fin de cuentas ha sido designada por el propio Fiscal General del Estado, que ya sabemos que está cuestionado por su total comunión con el señor Pedro Sánchez y con el gobierno socialista. Efectivamente, la operación, en principio, tenía una apariencia de ser una operación de defensa del dinero y de los fondos europeos, etc., etc., y ahora aparece todo lo contrario, porque si al final lo que ocurre es que le estás quitando la competencia al juez y dándosela a la Fiscalía para que una persona cercana al Fiscal General y, por tanto, a Sánchez, haga la investigación contra su esposa, pues efectivamente aquí todas las sospechas tienen sentido.